Katie Holmes tiene todas las papeletas para ganar el juicio por calumnias que emprendió contra la revista estadounidense Star en el mes de marzo después de que la publicación llevara su portada a la actriz comparando su actitud frente a la cienciología como si fuera una adición a las drogas. El 26 de abril la misma revista publicó en el interior de su número una disculpa hacia Kate en la que indicaba que no quería llamar a la mujer de Tom Cruise drogadicta ni tampoco hacer creer que estaba sometida a tratamiento. La revista Star pide disculpas por cualquier percepción errónea y han declarado que con los beneficios sacados por la venta de ese número harían una sustanciosa donación a la caridad por todo el daño que hayan podido causar. Y es que la actriz decidió al conocer estas informaciones emprender acciones legales y sobre todo cuando encontró en la portada del número de enero el titular Pesadilla sobre adicción, el escándalo de drogas de Kate, el principal motivo es que no puede dejar a Tom. La mujer de uno de los hombres más reconocidos de Hollywood reclamó a la empresa 50 millones de dólares en concepto de daños morales, pero no haberse cerrado el caso todavía no se sabe si finalmente Star pagará esa cantidad o si será rebajada. Mientras esto se soluciona, la actriz se convierte en la mujer del presidente Kennedy en la miniserie de televisión de Kennedy's. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!